cómo están amigos cómo están seguidores es el momento de jugar fifa ultimate team vamos a ver si de a pocos al menos vamos a empezar a jugar fifa ultimate team y vamos a empezar a tener muchas monedas y vamos a vender salas a la gente y vamos a comprar jugadores mientras jugadores etcétera para jugar fifa ultimate team es necesario actualizar las plantillas actualización se descarga ahora muy bien se está descargando la actualización de las plantillas para jugar fifa ultimate team 15 en play 3 entonces empezamos a descargar las últimas plantillas felicidad descargaste descargaste la última actualización más reciente de la plantilla para jugar fifa ultimate team muy bien una vez descargaste las plantillas a iniciar a fifa ultimate team ahí vamos bienvenido a fifa ultimate team en este modo tú tomas el control de tu propio equipo crea plantillas personalizadas participa en el mercado de transferencias más activo del mundo y compite en los modos de un jugador y uno contra uno para empezar escoge un capitán y aprende lo básico para crear química y juega un partido único especial muy bien dice son los capitanes no vamos a elegir a pulga escoges a un capitán en fifa ultimate team creas plantillas y te concentras en crear química al crear plantillas con buena química tus jugadores se desempeñarán mejor en la cancha hay tres componentes principales en la química posición vinculación y tu dt los cambios en la química de tu equipo se ven reflejados en la clasificación mostrada a la derecha tener una química de equipo más alta hará mejores a tus jugadores en la cancha veamos uno de los componentes principales de la química poniendo a los jugadores en sus posiciones adecuadas la felicidad de los jugadores con su posición actual se indica con un punto de color debajo de ellos observarás que tu mediocampista derecho no está en su posición preferida como lo indica el punto naranja selección a lo y ponlo en la posición correcta para mejorar su química buen trabajo los puntos debajo de los jugadores cambiaron a verde y se aumentó la química del equipo gracias trabajemos ahora en mejorar el vínculo entre los jugadores los vínculos entre los jugadores se crean haciendo coincidir sus clubes nacionalidades o ligas cuantos más de estos compartan tus jugadores más fuertes serán sus vínculos de química observarás que hay un vínculo rojo entre tus defensas selecciona y cambia tus defensas centrales para crear un vínculo de química más fuerte por ejemplo dani alves está aún a un lado voy a ponerlo todo el equipo está químicamente entendido con 100 de química del equipo tus jugadores pasan tiran y defienden mejor que antes ahora juguemos un partido único especial usando esta alta química del equipo ahora vamos a jugar un partido especial con la química al 100% el 11 de alaba el equipo rival muy bien cari y empezamos a jugar fifa ultimate team después de esto voy a crear mi equipo hola hola cómo les va Fernando Paloma al lado de Mario Alberto Kempes bienvenidos a este encuentro amistoso hemos tenido Mario muchísimas horas para analizar este partido para hablar del mismo hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso los dos equipos creo así lo merecen si ya hemos hablado mucho de este partido un partido muy interesante ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado y así le pega la pelota estábamos gritando el gol marito es que es increíble lo que ha errado nunca hay que adelantarse a nada me apuré me apuré un poco tranquila, tranquila, tranquila estamos en el debut de fifa ultimate team 2015 los botones no están configurados vamos a terminar de configurar ay, 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 acá estaba recuperación de mando tiro arriba mantened ahora creo que sí ahora creo que sí No, 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 mucho chau, mucho chau. No se va a asegurar. A ver si exprimen al máximo este corner. Y siguen dejando espacios, dejan agujeros inmenso, que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo. No, 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 no. ¡Bolazo en primera Luka Modric! ¡Qué bien, qué bien! Se siente bien. Tras intentarlo, intentarlo Mario, lo han conseguido muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. No siempre se le tiene que pegar... Lo sorprendió al arquero, ¿eh? ¿Qué dice acá? Se lesionó Messi. Es 15 todavía, no puede ser. Vamos a ver quién está de suplente. Neymar. Bye, Neymar. Contra el 11 de Alaba. Hay que pegarle bien y esquinado. Es para poderse atemblar si desde el banco sale Neymar a la cancha. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Svansteiger. Robert Lewandowski. No. Muy peligroso el juego de pelota parada. Fuera la pelota, fuera el peligro. Ahí está la pelota, regresando. Afortunado le ha quedado la pelota. Ah, hasta lo adelantás. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. El 11 de Messi sin Messi. Contra el 11 de Alaba. Con Alaba. Toni Kroos. Mario Manzoukic. ¿Qué pensás que en este jugador el día de hoy? Los delanteros, aparte de hacer goles... Uuuh, a cobrar Neymar. Buen gol, buen gol. Bua, bua, bua. Se está dando palmaditas en la espalda del técnico después de este cambio que le ha resultado un gol. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. A cobrarle, a cobrarle, a cobrarle. Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Carlitos Tevez. Pelota de Dani Alves. Mario Manzoukic. Epa, hacia adelante le dijeron. Y a quien le pega la pelota. Ha rechazado el arquero. Le va a ver. Uuuh. Esperábamos que notara. Que no vuelva a tirar más. A la petición. Alex. Robert Lewandowski. Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida. Cristiano Ronaldo. Vemos que este colectivo Mario tiene un manejo excepcional de la pelota. Pero este jugador en especial es como si sus compañeros en la cancha le inyectasen más energía. Si señor. Eso también me... Manzoukic. Yса. Chao, chao, chao. La tiene que haber bail. Levanten esa pelota que quiere ser recibida por Neymar. Robert Lewandowski. Neymar. Nada, 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 nada más para Neymar. FIFA Ultimate Team. El usuario lo pueden ver en la pantalla, así que pueden agregarme si desean. Presente en todos los lugares de venta. FIFA Coins. FIFA Perú para el mundo también. La comunidad peruana. Si eres peruano, puedes!!! Con buscarlas como FIFA Perú en las redes sociales. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUFUF… Lo que iba a hacer... ha sido un formidable disparo desde lejos para mejor estado el arquero lo quisieron sorprender pero qué atento estaba la jugada eso es arriba manzúkic que llega para confirmar que en la cancha sólo hay un equipo robert le mandosky les queda la pelota en la mitad de la cancha tiene la pelota ahora que podrán hacer con ella y más fácil general totalmente desequilibrado es un lujo se abre más ahí va la pelota deimar se prepara para el tiro de esquina están los grandotes en el área miranda está mirando ese gol no puede ser medio tiempo estamos goleando el equipo de lava un equipo un equipo bien el descuento bien el arquero el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar sin messi mario y una vez más la repetición del gol no nos cansaremos nunca de ver este gol realmente de miranda algo que te ilumina los ojos lo que es que ça se trata de la pelota frank rivery carlito stevez schmann stiger pelota de daniel alves mario manzu kitz Neymar Neymar by Neymar Seguirá 6-0 pero en tiempo Se termina esta masacre pero tiene segunda parte Seis a cero después de 45 Estar al equipo de lava Se quedarán conformes o irán a buscar más Vamos a ver Ehhhhhh Ahí trae Ehhhhhh 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 Pachado Por nada Ufff Bien arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Ricardo Carvalho Cómo se pasa la pelota Neymar Pelota que gana el Tour Está Cristiano esperándola Ah despeja No parece seria la lesión cuando ya el jugador se prepara para volver al campo Aunque entra un poco Rengo pero bueno Se ve que no es tan doloroso como aparentaba Fabio encuentra Se le escapado la chimbomba Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Si este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo así que no sabemos a quién va a quitar Ahí vuelve a la cancha Mario como si nada hubiese pasado Ni parece mentira eh Porque parecía Ufff Molas Pogba Con el arquero vencido el palo era el último recurso para salvar este equipo Y no jugó por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante Neymar No Que horrible Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato tendremos cambio Si yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y me interese cambio No Y una visión defensiva para anticipar esa pelota Robert Lewandowski Alex La cohesión de este equipo es formidable la interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos Mario Si y principal el técnico que bueno ha hecho las cosas muy bien y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes Un gran horror Zay Dos movimientos desde el banco El técnico busca mejorar El técnico que hace dos cambios Buscando Mejorar el funcionamiento de su equipo Se ve bien como se junta Ahí la tiene puede tocar o hacerla solo Robert Lewandowski parece que todavía arrastra las consecuencias del golpe anterior la filosofía de este técnico de incluir en su equipo a jugadores de las cinco mejores ligas nos hace preguntar mario si es una decisión positiva para el equipo pero vamos a esperar los resultados no miren solo el tablero para enterarse de lo que está pasando en este compromiso si recién nos sintonizan este partido ha sido muy parejo el marcador refleja otra cosa generalmente ver el partido de esta categoría y el corazón tan grande que ha puesto el equipo como para no bajar los brazos la bonita para la gente marco royce es un stiger levantan esa pelota que quiere ser recibida por neymar pg no más no 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 aleja el peligro increíble rechazó tony cross que le saque el alfombra roja no 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 noöl nene mt cierta para quedarse con la pelota svan está pero nene Bastian Schwensteiger, Arturito Vidal, Toni Kroos, Bastian. Fusión, 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 Fusión. ¡Qué gran forma de alejar la pelota! La pelota que abandona y saca de manos Toni Kroos Se le escapa la pelota después de la entrada ¡Tiene compañía! Intentando hacer algo de magia ¡Neymar! ¡Uhh! ¡Déjame, déjame, déjame! 6-1 Primero partido de FIFA Ultimate Team para inaugurar el equipo Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a empezar a vender coins también acá en FIFA Ultimate Team 15 El juego de estos dos equipos A nombre de Mario Kempes Fernando Palomo les quiero agradecer por haber prestado su atención a la transmisión de este encuentro Será hasta la próxima, gracias De nada, de nada, gracias De nada, de nada Está cargando el juego Muy bien Calificación de Mansurkich 9-6 Y Neymar Da Silva Santos No es el juego de los campeonatos Unos 11 de alabano El cuarto de los campeonatos Está cargando el Ultimate Team Que nomas nos dice Palomo explicándonos El Ultimate Team Nos sentimos preocupados Durante la conexión Hubo una conexión Vamos a reingresar Al menú de FIFA Ultimate Team A ver, entramos de nuevo El Ultimate Team Que anda medio loco el FIFA Ahí vamos No, mira que se Que se bloqueó la máquina Y que no guardó mi victoria Muy bien, ya está Elige una pregunta de seguridad A ver, acá vamos a elegir A ver, vamos a ponerle Un segundo ya vamos a En instantes Continuamos con la transmisión Lo voy a poner por aquí Dime un segundo A ver, acá Listo, voy a poner este Por mientras Mientras que voy a poner Mi pregunta de seguridad A ver, vamos a poner la respuesta secreta Y vuelves a poner la respuesta Dos veces a tu pregunta secreta Y la envías Te va a preguntar Si está seguro Esto responde que sí Muy bien, está invitando Está enviando Una vez enviada la pregunta Tenemos a Palermo A ese A ver Vamos a Abrir este Pack No El balón El balón activo Enviar al club Colocar la lista de transferencias Lista de mercado de transferencias Venta rápida Almacenar todos los artículos restantes Vender rápido Los artículos restantes Vamos a establecer Como balón activo Le damos X Y listo Préstamo de jugadores Dice Algunos jugadores pidieron unirse Préstamo a tu club Durante algunos partidos Si quieres Puedes encontrar A uno de estos jugadores Ahora Robenzus y Goleman Goleman A ver Vamos a ver Quienes nos van a dar Marcadores Hogar dulce Hogar Es hora del encuentro clásico Del derbi del Milan A ver Vamos a préstamo a jugadores Que jugadores nos van a prestar Los jugadores prestados Son una nueva adición A FIFA Ultimate Team Y te permite probar Algunos de los mejores jugadores De fútbol Estos jugadores Solo están disponibles Por un número limitado De partidos Selecciona avanzar Para contratar Uno para tu club Muy bien Tenemos a varios jugadores De préstamo Lógicamente Vamos a escoger A Rubén ¿No? Ud 14 Me forma 9 millones de goles Vamos a contratar Tengo 500 monedas Pueden 0 Recon 0 ¿No? ¿No lo comienzo a préstamo? Nos va a regalar un jugador A préstamo Hanik A tu club Me ayuda A su teoría de aquí Acá están los tutoriales Que van a agarrados Vista de jugador Atributo de jugador Significado de la jugadora Atributo de jugador Crear una química más fuerte Estela de química Química extra Vista de jugador A ver que dice aquí Lealtad Nacionalidad Liga Club Bonificación Siguiente Contratos restantes Clasificación de la química Clasificante de la forma física 45 Forma 99 Indica atributos afectados por química Trismo tiro-pase Estilo basado en química Atributos de jugador Los jugadores tienen 6 atributos Que indican su nivel de habilidad Ritmo tiro-pase Regate Defensa Y físico Significado de los colores de cada jugador Bueno, los colores Creo que más o menos Es fácil encontrar artículos comunes En los packs Oro Artículos más de alta calidad Plata Bronce Encontrar artículos especiales Si valen más Juegos de préstamo Tiene su listoncito azul Juegos conceptuales Juegos de partida Equipo del año Equipo de temporada Equipo de la semana Lo de la química Ya sabemos Y bueno Este es mi equipo De FIFA Ultimate Team ¿Dónde tengo la banca? Alemanes Inglés Alemanes Tengo MD Polaco Defensa 75 Aca hay mejor química Tengo tres alemanes En defensa Creo que hay un MSO Seqeira Parker A ver Sequeira Unas están en naranja y en verde, no? En el medio esta Robben M-C-O A ver si pongo M-C-O en lugar de No estoy en esa posición pero Mejoro la química A ver que da Bueno este es inglés pego Estamos en química 45 A ver, a ver en inglés Acá mejoro uno pero No el de ese, mejor química Acá no me sé Valermo A.S. Me he puesto ese nombre del club Vamos a ver El mercado de transferencias Con mis 500 miserables monedas Unas 58 tengo este belga Un real 150 Acá podemos buscar al jugador por el nombre, por el nivel Aquí La posición Estada de química Nacionalidad Y liga Muy bien Este es mi equipo de FIFA Ultimate Team Vamos a jugar creo No Acá se puede hacer acá No, no puede ser Bueno, vamos a ver si vamos a conseguir un extremo izquierdo No tengo extremo izquierdo No tengo extremo izquierdo Ya está bien Ya está bien, vamos a jugar el primer partido así Ya Vamos a poner Podemos vender, ¿cierto? Vamos a vender al coreano a ver Aplicar consumible Cambiar jugador, artículo de intercambulado, quitar de la partida, venta rápida Aplicar consumible No A Jimin, cambiar jugador Cuando jugadores, cuanto comer bien hay jugador que tengas Escruta y contratar jugadores en el mercado de transferencias Seleza jugadoras, food de la partida Incluso jugadores que todavía no tienes O sea, esto para empezar la plantida No lo puedes hacer en un partido Ok, venta rápida, venta de plantilla, vamos a CLL2, entero. No, no, bueno. Comparación. Aplicar consumible, cambiar jugador, tengo dudas en cuanto a estas acciones. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no te quería quitar, solo, 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 solo. Buscar mercado de transferencias, buscar el mercado de transferencias. No hay bien baratito ahí. No hay. Ahora vamos a sacrificar a otro ya, este. Menta rápida. Ya. Estamos puesto en venta rápida y ya estamos vendiendo todo a la gente. Vamos a agregar jugador. Acá me dieron a Nick. MC bueno. Y aquí vamos a restaurar al coreano. Y al otro lo vendí rápido y se fue al lado. Muy bien. Vamos a ver qué es aplicar consumible. Aplicar consumible. Aplicar consumible. Contrato 3. Artículos disponibles pueden aplicarse a artículos de contrato a un jugador. No. Esto no es entonces. Muy bien. Si no, vamos a sacar el mercado de fichajes. Este jugador sale 147 mil monedas. Un poco caro por ahí, tenemos un niño Torres. Un 400 monedas. Muy bien. Entonces, jugadores conceptuales. No me quiero, no me quiero cancelar, cancelar. Bueno, vamos entonces a... a jugar a jugar con el nombre de tu club ahora sí pues cambiar el nombre de club de inmediato hacer scorer fc confirmamos el nombre del club listo un partido de temporadas compro un artículo del mercado de transferencias lista a un jugador en el mercado de transferencias eso quiero hacer vamos a ver cómo listar a un jugador en el mercado de transferencias aparecen los artículos acá seleccionamos no hay nadie en el mercado de transferencias aplica un contrato aplica un artículo del mercado compra un artículo del mercado de transferencias consumibles artículos del club personal jugadores nivel de posiciones de telequímica nacionalidad liga consumibles entrenamiento de jugo a nivel artículos del club cineas uniformes uniformes no no buscamos ah acá están los uniformes no 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 es gracias no 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 Un pack gratuito disponible, vamos a abrir el pack gratuito disponible, a ver que hay. A ver cual abrimos, pack de oro, pack de recompensa, tres especiales. Una recompensa gratis, artículo 12, 12-10-1, 12-10-1, ahora a quien abrimos, a Messi, vamos a seguir con la suerte de Messi o pack recompensa. Packs de bronce, esta para comprar, packs de plata, pack plata premium, packs de oro, packs especiales, FIFA Points, acá están los famosos FIFA Points, 250 FIFA Points, acá están los precios reales digamos. Mil FIFA Points están 11 dólares, yo voy a empezar a vender tal vez por ahí, con el esfuerzo del FIFA. 114 dólares está, 12 mil FIFA Points. Wow, 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 wow. Vamos a abrir mis packs de oro que me han regalado. Vamos a abrir mis packs de oro que me han regalado, estoy de los fans, todo el tiempo de nada. No, 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 no. Aquí es donde hay que ir para ocuparte de los artículos nuevos. Ordena todos los artículos aquí antes de ir a cualquier otro lugar en Ultimedia. Todo esto me han regalado. Entra a la plantilla activa aquí. Llena los vacíos de tu plantilla seleccionada enviando a los jugadores recién adquiridos. Hay 22 en mi plantilla activa. Pon artículos en la lista de transferencias y venderlos en el mercado de transferencias. Todos los artículos se guardan en tu club. Puedes entrar a tu club desde el menú principal. Barnetta, Gusan, Osako, Austin, Contrato de Jugadores, Forma Física, Forma Física, Entrenamiento, Estadio, Uniforme, Estad Comunial y el Uniforme del Sandalón. Me ha venido en este pack de oro. Vamos a colocar en la plantilla activa. Incluirlo en la plantilla activa. Ahí lo ponemos donde está vacío. Y lista. Gusan también lo tenemos que poner. Pero mi plantilla... No. Acá lo puedo vender rápido este. Me dan 791 monedas. Ah, no. Todos los artículos. No, no. No hay forma. Vamos a enviarlo al club. Enviar al club. A ti club para usarlo en el futuro. Accede a lo que enviaste a ti club. Me voy a usar a mi club. También vamos a colombia. Vamos al club. Todos los enviamos al club. Los contratos. Otro contrato. Forma Física. Forma Física. Entrenamiento. El estadio. Tengo el code LANE. Vamos a ponerlo en la lista de transferencias. Oh. No estoy seguro. Vamos a ponerlo en la lista de... 500 monedas. Para que se venda rápido. 200 monedas. 300 monedas. 3 días. Comprador antes. Ya está. 200. 300. Le damos clic a enviar. Tu club está disponible para intercambio. Puedes monitorearlo en tu lista de transferencias. Se cobra un pequeño porcentaje del precio final de las transferencias realizadas. Comprador antes. Muy bien. Y el uniforme de Sunderland. También lo enviamos a... Este es el comodio de activo. Ah. Mis uniformes activos son esos dos. No tan buenos. Listamos en el mercado de transferencias también. De hecho que vale mucho menos. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Actualizando el catálogo de la tienda. Vamos a abrir más paquetadores. Pero... Quiero... Quiero... Plantilla. Voy a bajarme a varios jugadores. Plantillas. Plantilla activa. Vamos a... A sacar a los jugadores que están menos rankeados. Acá... Ah, espera, espera. Cuadrado. Quitar de la plantilla. A lo más bajo, ¿eh? Quitar de la plantilla. Este coreano. Quitar de la plantilla. Quitar de la plantilla. Ya, ya hemos sacado cuatro. Ya, ya hemos sacado cuatro. Vamos a seguir abriendo los packs. ¿Dónde estoy? Tienda a buscar packs. Buscar packs. Saca otro pack de oro. Que me han regalado varios. No estoy seguro. Acá hay más packs de oro. Ah, macarty de todo día. Mejica no. Carrera. Este juego no puede ser intercambiado de artículos nuevos. No se, no. Bueno, vamos a chivarlos todos a mi club, ¿no? Para el club, todo para el club, todo para el club. Acá, balón. Ah, voy a abrir el club. Ah, bien. Tengo cuatro más. A ver, espera, espera, espera. Quiero ir a mí. Tías, transferencias. Estos aquí quiero. No. Tampoco. Ah, planteo acá. De nuevo. Aquí agregar jugador. Arme club. Albusan. Acá también. Acá mi club. Arrera. También. Leocross. Yannick. Malísimo. Acá lo vamos a retirar. Acá más de la plantilla. Lo quitamos de la plantilla. Tenemos nuevos DFC. Acá también lo quitamos de la plantilla. Vamos a agregar jugadores. Saco. Vamos a empezar a cambiar defensas. Portero es gringo. Nuevo portero. MS. Mexicano. Central. Polaco. Tiene un MS polaco. Tiene un MI suizo. Arneta. Ahí está. Tienen algo en común. Porque uno juega en Alemania. Arneta juega en Alemania. Y el otro es Alemán. Central. Inglés. Ocross. Mejoro por el idioma. Y un delantero. Japones. Aquí sí. Estamos perdidos. Ah, bueno. Pero juega en un club alemán, parece. Muy bien. Seguimos. Ahora regresamos a mi club. A mi club. A ver. Club. Vamos a buscar plantillas, plantillas. Creo que agrega todos los jugadores. Sí, vamos a abrir más packs que tenemos por aquí. La tienda. Vamos a buscar más packs. Más packs. El de lava. Vamos a buscar más packs. Vamos a ir. a ver un segundo me informan que vender fifa points 76 sacan mi irlandes poli para mi club crani contratos, contratos, contratos contratos, contratos de las artes informe de san lorenzo seguimos abriendo los packs de inicio western man hosogai clasi todo esto contratos, contratos, contratos forma física, entrenamiento y camisetas y todo otro pack de messi vamos a abrir pa que mas hay y gabulof solong irlandes arnold aleman en mario mario Monedas, canje de artículo, mil monedas, ujú, muy bien. Al fin me tocó lo bueno, abrimos este último, es el pack de recompensa, malísimo el pack de recompensa, nadie me sirve de acá, lo vendemos a todos, quien tiene el portero, va a estar 100 años de tener, no lo puse, invierto vender rápido, R1, R1 acá. Ah, venta, ya está, fling, ya está. Pack de bronce. No, 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 no quiero comprar, ya no tengo más regalos. Muy bien, se acabaron los regalos. Promo, 50 FIFA Points, FIFA Points, acá están los FIFA Points, 700, 12 mil FIFA Points, muy bien. Muy bien, ya está, hemos iniciado, vamos a ver mi club, vamos a ver mi, mi... Vamos a ver cómo queda mi plantilla. El once inicial. A ver, vamos a agregar los que... Vamos a agregar los que encontré. Poli. Aquí más. Vamos a quitar a todos porque todos estos son malos. A ver, vamos a ver. Quita de plantilla. Quita de plantilla. Puede ser que sobreviva un toque más. Quita de plantilla. Yannick, quita de plantilla. Necesito defensas. MC, portero. Este sí me sirve. Necesito defensas. FI. Ahí también. Veamos. Hay una buena crane. No hay. Que esta en verde Vamos a poner a western Falta otra defensa por la AESA Vienes aca Tu te vas por aca Me da esta Asi esta mejor MC Italiano tengo Tengo un irlandes Tengo un Slimani Que mas hay en mi club Classi Solgay Tengo una defensa de 3 Arnold Long Medio Y Buscamos Y buscamos a Palitz Asi mas o menos va quedando mi equipo Put Tengo mi media esta La defensa esta un poco baja Ya esta Química 58 Ya esta este es mi equipo hasta el momento Tienda Tienda Fifa La aplicacion complementaria de fifa Que dice que vamos a intentar entrar No puedo entrar El equipo de la semana El equipo de la semana Vamos a ver El equipo de la semana El equipo de la semana No se A ver Este es el 11 Oh Tududududududududududu Este misero es el equipo de la semana No pasa nada No pasa nada Oh Muy bien bueno ¿Lo desafiamos? Vamos a desafiarlo eh Lo que acabo Que esa es la tienda No pasa nada No pasa nada No pasa nada En instantes No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿No pasa nada O no pasa nada Lo básico Es que ya hemos iniciado de esta manera lo que es FIFA Ultimate Team Vamos a ver si jugamos un poco más Tareas del DT A ver que tengo de tareas Juego a tu primer partido en un torneo A un partido de temporada Juego a un artículo de mercado de transferencias Ya, en el siguiente En este video cumpliremos Todas las 18 tareas Ya Aunque aquí ya hice algunas Así que vamos a cumplir las principales tareas En el próximo Aplico un artículo de mercado Ya Ya hice lo básico En el siguiente video Cumpliré las tareas Ok, voy a abrir mi pack de iniciación Y todo eso Así es que Este es mi 11 titular Y Nada, hasta el siguiente video Gracias Gracias